Por ellos pasen los que están enfermos, varones para allá y mujeres de allá para acá, a ver, dirijan, no, para acá no se vean los varones, para allá vayan, vayan, a la librería vayan por ahí, de la librería dan media vuelta a la derecha y ahí se ponen para acá, gloria al Señor, allá a la librería, allá, al lado de la librería, aleluya. Venga para acá, mi hermanito, llámalo, o agárralo de la manita y tráelo, aleluya, ¿quién vive en el Lima? Bueno, acá son miembros, en Lima ayer bastantes católicos y los hermanos colaboradores, a veces los católicos no saben cómo, entonces para eso el colaborador es colaboradora, pues le dicen, venga para acá, a este lado, o póngase acá, bonito, tranquilo. Los colaboradores tranquilos allí como si estuvieran hipnotizados, ¿quién vive? Y yo tenía que ubicar a las personas porque venía primera vez, allá en Lima ahora por los que llegan primera vez cuando voy a hacer cena, porque los miembros mayormente están sanos, entonces yo invito a los que bajan del segundo nivel por primera vez y ellos no saben ni a dónde pararse, para eso el colaborador fue despierto, la colaborador también, la colaboradora también, gloria al Señor, pero allá no, pues, aleluya. Tuve que, gloria al Señor, castigarlos con la palabra, que me castigue, el justo será un favor, dice la Biblia. El cristiano tiene que demostrar que es amable, para que vengan en esa iglesia, son bien amables, aleluya, quien vive, vámonos para allá, y se vienen para acá, quien vive, vamos para que veas, y vienen y ven que cosa, que los hermanos están parados ahí, pero no son amables, y en su nombre, están enfermos, ¿no? o están por costumbre aquí, aleluya, quien vive, aleluya, dicen que el lunes pasado se corrieron rapidito a anotarse para no venir el día de hoy, aleluya, hoy día cuatro van a correr, ninguno, ¿no? ya pueden ir poniendo ahí la, la computadora para los que se van a justificar, pero hoy día no creo que se justifique, porque el otro lunes van a venir, el otro lunes van a venir todos, ¿ya? gloria al Señor, quien vive, no llego, tienen que venir, porque el Estado estaría como obligándolos, van a venir voluntariamente a buscar a Dios, amén, los que nos escuchan no vinieron, van a venir, pero por si acaso, para los que no quieren venir, la computadora ya está, para que, para que después no corran, dice que el lunes han corrido como gallinas, cuando se están con hambre, se les tira maíz en el piso, ¿a su nombre? Aleluya, no haga eso, no haga eso, ¿para qué va a ser eso? tranquilo, aleluya, vamos a orar, vamos a orar con exposición de manos, el Señor Jesús dice, sobre los enfermos, pondrán sus manos y sanarán, usted pida que Dios les sana, Señor Jesús, sáname por amor a tu nombre, perdóname Señor, no soy perfeito, no soy perfeita, pero perdóname Señor, mira estoy enfermo, y me duele, y el Señor te va a decir, a mí también me duele, que me duele, aleluya, y que va a hacer usted, perdóname, pues que yo no sabía que cuando yo pecaba también te odía, a Dios también le duele, el pecado duele a Dios, aleluya, y la enfermedad le duele a usted, aleluya, la enfermedad, y es una disciplina, gloria al Señor, en su angustia me buscarán, dice Señor, pausa, oración, comienza a decir gloria,